En este video vamos a analizar la línea con una fuente de corriente directa. Con ello vamos a definir lo que es el factor de reflexión y la onda positiva en régimen permanente. Vamos a tener lo siguiente. Una línea de transmisión. Tenemos conectado al final una resistencia. Esto sería la carga, es decir, el destino de la energía. Y al inicio de la línea vamos a conectar una fuente de energía. En este caso es una fuente de corriente directa. Y vamos a tener una resistencia del generador. Vamos a tener primeramente lo siguiente. De que, si no tenemos conectado el generador a la línea, la diferencia de potencial en cualquier punto de la línea va a ser cero. Si cerramos el interruptor, entonces vamos a tener de repente la diferencia de potencial aplicada al inicio de la línea. Las condiciones en ese momento van a ser tales de que acá no se percibe la presencia de la resistencia de carga, sino que en ese momento lo que se percibe es la impedancia de la línea. Entonces la diferencia de potencial que vamos a tener acá en un inicio va a resultar de esta división de tensión. Estos serán 2.5 voltios. Ahora vamos a tener lo siguiente. Tenemos ese potencial lo tenemos al inicio de la línea. En el resto de la línea, en ese momento, no hay diferencia de potencial. En este punto donde hay diferencia de potencial tenemos cargas asociadas. Esas cargas van a moverse a lo largo del conductor, ya que tienen libertad de movimiento ahí, van a moverse a lo largo del conductor a la velocidad de la luz, que es la velocidad a la que se mueve una onda electromagnética. Van a mover a la velocidad de la luz. Entonces nosotros podemos expresar el voltaje en la línea, precisamente como una onda electromagnética, que en este caso, como es corriente directa, tendría una magnitud de 2.5. Acá tendríamos el argumento típico de una onda, donde tenemos la relación tiempo-distancia. La función que aplica aquí es un escalón unitario, porque en cualquier lugar de la línea, inicialmente tenemos 0 voltios, y cuando las cargas lleguen a ese lugar, va a aparecer instantáneamente 2.5 voltios. Va a pasar de 0 a 2.5 voltios. En ese instante, cuando lleguen las cargas a ese lugar, acá lo podemos ver, ¿verdad?, que tenemos el tiempo y vamos a tener el momento en que lleguen las cargas, que sería la distancia que hay del inicio de la línea a ese punto entre la velocidad de movimiento, que sería la velocidad de la luz. El valor de la carga acumulada, la densidad de carga, lo obtendríamos de la capacitancia de la línea por el voltaje. Y la corriente es el desplazamiento de las cargas, que lo obtendríamos más fácilmente dividiendo el valor de la diferencia de potencial entre la impedancia de la línea. Si vemos acá, las cargas positivas se mueven hacia la derecha. Eso implica una corriente, la dirección convencional de la corriente iría con las cargas positivas, sería hacia la derecha. Por otra parte, en el conductor inferior tenemos cargas negativas físicamente moviéndose hacia la derecha. Eso implica que la dirección convencional de la corriente sería hacia la izquierda. Entonces teníamos aquí corriente entrante y corriente saliente.